Trabajando en equipo con el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal en esta iniciativa del gobierno nacional de justamente llevar al Estado cerca a la gente. Es la impronta que el presidente Macri le ha querido dar a este gobierno de cambio que es justamente Cambiemos, que es que estemos cerca, que los funcionarios estemos dando la cara, estando junto a las personas, viendo los problemas que tienen y tratando por supuesto de llevar soluciones. Sin duda el programa ha sido exitoso, la idea ha sido muy buena, la necesidad existe de tener al Estado cerca, la provincia, la nación y los distintos municipios han cumplido con cubrir esa necesidad y la respuesta de los vecinos está dada por el número de soluciones dadas y otorgadas en este tiempo. Lo verdaderamente importante es acercar el Estado a la gente, hay mucha gente que no puede hacer trámites, que no puede acceder a determinados servicios o beneficios porque todo queda lejos y mucho más en la provincia de Buenos Aires. Que estemos acá, que estén los distintos ministerios, que estén los distintos servicios, si ustedes se fijan y pasan por cada una de las carpas, cuando les cuentan la cantidad de trámites que se están haciendo, son muchísimos. Es decir, es un beneficio para que la gente viva mejor. Y los políticos, lo que tenemos que hacer es que la gente viva mejor. Como dice María Eugenia, el cambio no es lo que va a pasar, el cambio es lo que está pasando, este es el cambio. Gracias. 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 Gracias.